Tareyete co paraguay, peayu juyeu, se si cago en mi Aipona hace que piway se tente a y ariete se la escuyeu Abo hace hace supe ajezano a de coye pente otro sendimeu Ese cansa y te penemando a base morea con mi e se bota bukweu Aipona hace que piway se tente a y ariete se la escuyeu Se poseba que se le llara mome aunque en go la culpa entenderé coi Se disculpa a mi tamantende co angas en a se costumbre y are como coi Aipona hace que piway se tente a y ariete se la escuyeu Aipona hace que aquí se venga otra vez lo hará co Y eres especiala hay por a la hija Y esperamos ese boneí jo mille tan cendidas de betamo Aipona hace que piway se la escuyeu